¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! un poco por el sueño de mi vida y su nariz rojo se salga en la mirada y por tu me robaba, ya por tu me robaba tritito a mi alba he chido, mira mi corazón, me llevas con los revueltos y el mundo dorraza tú me cultivas, tú me cultivas me compro el café ¿Dónde estás? cuidamos, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?